I still kneel to the throne, I'm on this lane on my own From hip hop to reggaeton, stay lean like sterophone Slam like rap man, that's why my name is Ramon These clowns wanna be my clones, but I'm so far gone Están son mis composiciones, consecuencias de emociones Mis canciones ayudan a que me desahogue y desnuda pensamiento Pa' que escuchen lo que siento, esta pluma es instrumento Desenuda sentimiento, que aquí en mis adentro Están capivos como presos los latidos que da mi corazón Se comparan a sonidos de drum, que es que en efecto van al ritmo De este fuego que escribo, Cristo conmigo Aupacar al mismo diablo, soy ungido del sagrado Si has querido algo real, serás saciado Lo más innovativo que ha salido al mercado Un desafío a la corriente de este siglo en que estamos Este disco es para ustedes, espero que lo aprecien Pero si ofende mi letra y te causa disgusto Al menos respeta, que nunca mantuve oculto Lo que veo, lo que creo y lo que sé, que es verdad Dando fruto soy un siervo de la real deidad En mi turno ahora llego a impactar la humanidad Rumbo al cielo con Jesús sin negociar Contra el mundo, hasta el cementerio y luego la eternidad Juntos, Ray Cruz, Fargon Challenge Bilingual, Spanish version Yeah